¡Qué maravilla! ¡Estoy feliz! Todo parece indicar que así amaneció Adamari López luego de enterarse que Laura Bozzo finalmente fue eliminada de la casa de los famosos dos, pues en su programa aseguró que su salida ya era necesaria. La señorita Laura fue la eliminada de la reciente gala del reality de Telemundo, algo que ha causado muchas reacciones entre el público, entre positivas y negativas. Sin embargo, en hoy día, Adamari López aseguró que esta salida ya era necesaria, pues la conductora peruana ya estaba agobiada y descontrolada. Salió tranquila, fíjate, dentro de todo salió bien, como con dignidad. Comenzó diciendo la chaparrita en el matupino, destacando que pese a todo Bozzo salió con dignidad de la casa. Dejando claro que en un inicio sí le gustó la actuación de Laura, pero con el paso de los días, ella empezó a causar mucho descontrol. ¿Cómo hijita? ¡De cuidado! ¿Se te está pasando la mano? El resto de los compañeros de la Oji Verde también hicieron públicas sus reacciones. La presentadora peruana tenía solo el 10% de los votos, un porcentaje muy muy bajo, y era lo que no se esperaba. Comentó Kiki Usales, quien cree que en el fondo Laura Bozzo jamás esperó tener un porcentaje tan bajo de votación entre el público, algo que es entendible, pues parecía que la abogada de los pobres estaba muy confiada de su fanaticada, creyendo que ellos la apoyarían, aunque metiera la pata a cada rato. Por favor, hombre, eso jamás va a ocurrir. Pues bueno, ahora sí, se le acabó el reinado a Laurita, pues aunque muchos creyeron que ella sería la ganadora de los 200 mil dólares, resulta que nada de eso pasó, pues ni siquiera quedó entre los cinco finalistas. De hecho, en el matutino, algunos presentadores comentaron que algo que terminó por afectar su estancia fue haber protagonizado tremenda bronca con Yvonne, a quien incluso acusó de usar como trapo a su hija para quedarse en el programa, comentarios que al parecer terminaron cavando su propia tumba. No cabe duda que al verse eliminada, seguro que así como Valentina Villalba, Laura terminó más arrepentida que nunca por soltar la lengua de más. Debo pedirte perdón. ¿Me perdonas? ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Adamari López de que ya era el momento de que Laura Bozzo saliera de la casa de los famosos? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.